Oscar Samayoa, de 74 años de edad, salió de su vivienda, ubicada a un costado de la avenida Castro Morán del municipio de Mexicanos. Intentó cruzar la calle cuando supuestamente un conductor de la ruta de microbuses 32 lo atropelló. Samayoa, de 74 años, murió al instante, mientras que el responsable huyó. Está el cuerpo de una persona, el cual se ha identificado como Oscar Armando Samayoa. Según testigos, la versión de ellos establecen que al momento que intentaba cruzar la calle, un microbús lo atropelló. Pues me imagino que por la imprudencia y por no ir atento al volante, pues no se fijó que la persona intentaba cruzar y se dio el hecho. El presidente, donde él ha quedado, es donde él vive. Residentes aseguran que ese no es el primer caso que ocurre en la zona, pues la avenida Castro Morán, considerada como una de las principales calles del municipio, tiene poca iluminación, lo que provoca que los conductores no se percaten de los peatones. ¿Por qué se le ha dicho a usted que ilumine aquí? Porque aquí es muy peligroso. Ahí está, Dios, ahí asalto. Ese pedazo, ay, porque está el carrerillo, cuando no hay carro. Uy, ahí es bien oscuro. ¿Y la petición que usted le está dando? Claro que sí, usted que ilumine aquí, porque aquí está amolado esto. Es toda la avenida Castro Morán. Mira, mira, toda la avenida Castro Morán.